¿Qué hubo gente de YouTube? Yo soy Mojo y en esta ocasión estamos aquí en Five Nights at Freddy's 1 Y si gente, sé que me demoré un poco en traerlo y una disculpa por estar inactivo, pero bueno Sin más leyendo, comencemos con el video Muy bien, noche 1, 12 de la mañana, como siempre en esta saga de juegos de terror ¡Cállese! Ese señor nunca dice nada interesante, solo te tira para que te asustes y te caes Bueno gente, si en Diego caso nadie de usted, ciencia que esté viendo este video Si no conoce este juego, pues bueno, se los explico rápidamente En este juego aquí está pendiente de las puertas, porque y de las cámaras Porque estos güeyes de aquí te pueden venir y te pueden matar, fin Bueno gente, ya son las 3 de la mañana y no ha pasado nada Pero casi siempre a esta hora, estos güey Ya se fue uno, vale ahí está, ahí está Podemos perderlo de vista gente, porque si no me van a tirar un susto en la cara Me voy a, se me va a salir el popo No, se movió chica, vale Ok, ya me estoy asustando gente Vale, ahí está, ahí lo alcanzan a ver Son las 5, lo vamos a alugar Ay, no sé, ahí está, desgraciada Ahí está, acá está la pala mía Está aquí pegadito Ahí quédate conejito, ahí quédate Bonnie Me asusta ¡Ah! ¡Ah! Que ya se fue ¡Ah! Lo logramos, 6 de la mañana ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué! Bueno gente, espero que les haya gustado el video Yo soy Moyo, adiós No me entera Vamos a continuar gente Con la noche 2 Muy bien gente Ya comenzamos Y ya se acaba de mover Bonnie Vale, está ahí Ay, el porquería Freddy me está viendo Ay, está aquí pegado Está aquí pegado Ay, no ¡Ah! Vete, vete No, sigue ahí, sigue ahí ¡Ah! No, desgraciado Vete, vete ¡Ah! Lo logramos gente Ay, me asusté Me asusté Me asusté Ay, huevón Me asusté Bueno gente Noche 3 Vamos a seguir Hasta que perdamos El macho Ay, no Se movió Freddy Se movió Freddy Ah Ya significa ¡Penido! Ay, no Foxy ya se está moviendo Vamos, vamos, vamos 18 18% Se me está gastando Ay, no Ay, no Ay, no Ay, lo logramos Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si les ha gustado No se olviden de dejar su like Y suscribirse al canal Para más videos Como siempre Espero que pasen un buen día Tarde o noche Yo soy Moyo Adiós Adiós Y Así es ¡Gracias por ver! Gracias.